No, es que no me interesa Ay, porque No lo quería agarrar La puta madre Huesa, que paso Bienvenidos a The Binding of Isaac Afterbeard Como superamos los 10.000 likes Como prometí, hoy de vuelta Tenemos The Binding of Isaac Afterbeard Recuerden que si el video llega A 10.000 likes, el día de mañana Van a tener otro desafío de The Binding of Isaac Afterbeard, y así sucesivamente Así que aprieten a full el botón de like Y van a tener Isaac todos los días Además de otro video, obviamente No, no va a ser siempre Isaac, no, no, no Va a ser un video y Isaac, un video y Isaac Porque me lo quiero completar y me encanta Y me encanta subirlo el canal y a ustedes también Así que, felices todos Así que eso, a full el botón de like Hoy toca hacer el reto Número 8, y dice Gato En el desafío de ayer sufrí demasiado, espero hoy Que sea algo más tranqui Porque si viene justo después del reto ayer No me da ninguna confianza, así que vamos A ver qué onda ¡Soy Guppi! ¡Soy Guppi! ¿No disparo? ¡No disparo! ¡Tiene la venda! ¡La venda que tiene Lilith! Y la bola de estambre esta La bola de pelos Que hace daño, yo supongo O sea, sí, bueno, sí Hace daño, pero La tenés que ir haciendo crecer Mierda Ay, boludo Me está jodiendo Y no tira moscas No tira moscas Creo que tira moscas cuando Le pegas a alguien Sí Cuando matas a uno, tira ¡No! ¡No! Ay, ese es un Cuando me quité corazón No Ay, otra vez Otro reto para sufrir Me gusta, me gusta Ay, boludo Nunca pensé Convertirme Guppi Y sufrir O sea Eso no está En mi cabeza Ay, boludo Este reto Me va a costar la vida Que no me toquen Por nada del mundo Sí, sí, sí Tengo mucho corazón Y todo eso Pero lo voy a acabar perdiendo Al toque Al toque roque Ponemos foco No, es que no me interesa Ay, porque No lo quería agarrar La puta madre Porque no me interesa Ya volaba Creo que es la tercera vez Que me pasa esto O sea Toda la buena suerte Tengo yo, chabón Bueno Ahora Si me toca el gato A las nueve vidas Sinceramente estaría muy agradecido Vamos a rogar Que nos toquen Muchos corazones de alma Roguemos Crucemos los dedos De hecho Si consigo una moneda más Ay, 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 ay Me compro ese corazón de alma Morite No sé si el que El ítem que agarre Sin querer El azar del demonio También me da daño Espero que sí Sé que te hace volar Pero no lo necesito Se murieron solos Ah, petes Ay, ay Morite Morite Ah, puedo usar la mosca, boludo Ya estoy tan metido En que tengo que utilizar esa cosa Porque prácticamente No van a salir moscas Ya la encontré Toda la sal es interesante Y anda a buscar Esa es la secreta Así que anda a buscarla Morite Bueno, hace bastante daño Por lo menos Hay que saber manejarlo bien Lo único Corazón de alma Vida Me parece bien Y nos vamos nomás Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos a perder tiempo Ah, por lo menos Hay que ser solamente Hasta mamá Hay que ser solamente Hasta mamá Vamos Se hace Se hace Se hace Se hace Con bono Con bono Literalmente con bono Las monedas Sí El otro me da Moscas de protección Así que vamos a ver Qué onda más adelante Si consigo bastante moneda Capaz haga algo Si no Me pasa lo que me pasó recién Y me como una mierda Puta madre Morite Si me parece que el ítem que agarré Me dio un poco de daño Porque no está del todo grande Y lo mismo Lo mismo doy masa Bien La mano de mono A ver Tengo que Hacer giros Perfecto Ya le agarré la mano Ya le agarré la mano Al ítem este Nunca lo utilicé en mi vida Pero parece que ya Le estoy agarrando La mano Ahí Ahí Excelente Vamos a abrir esto Che, los cofres Me están dando muchas cosas Copada ¿Tengo algo de mamá? No Tengo la cual de upi En teoría me tiene que salir Más sala Más sala Escuchame Más cofres rojos Vamos a ver qué hay acá Una puta mierda Gracias Aunque puedo reventar esto Capaz me da monedas No me doy una mierda No puedo pagar las hogueras Vamos a ver qué hay en la tienda Boom Este ítem es muy bueno De hecho me salvó la partida Antes ¿Para qué agarré la llave? ¡Balostil! ¡Balostil! Tenía una pin No la había utilizado Lo utilizo Balostil Excelente La sala Supersecret está acá Así que vamos a ver qué onda Opa 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 Ay Dios Ay Dios Pero están estas mierdas Están estas mierdas Rápido Rápido ¿Sabes qué? Reventa Ahí nomás Y vos también reventa Es como si tuviera El ítem este De la llave de mamá Porque me están dando Demasiada cosa copada Voy a reventar el pibito A ver si me da algo más Está saliendo cosas muy copadas De los cofres Ahora volvamos a la tienda No me acuerdo Si había algo interesante Como para comprar Esto me había salvado De la partida Ay decisiones 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 Vamos al jefe Y vamos a pensar Mientras tanto Doble monstruo Hermoso Puede darse la casualidad De que me den muchas monedas Puede darse la casualidad Creo que ya sé lo que voy a hacer Voy a hacer lo siguiente Voy a estar todas las monedas En la máquina Esta de donaciones Que había dejado Por ahí abajo ¿Quién tenemos acá? ¿En serio? ¿En serio? ¿Te parece buena idea? ¿En este reto? Por lo menos espero Que no me dé La puta cabeza De Karampu Sino que me dé El otro Negro porro Hicimos ni siquiera Lo pudo apagar Todas las hogueras Gracias por el rango Sinceramente Me hacía mucha falta Con este puto reto Necesito moscas de protección Así que voy a hacer lo siguiente Me voy a quedar acá Y que sea lo que yo busquiera Dale La cosa que me va soltando Yo supongo bien Una mosquita Acabo de ganar Bien, bien Otra mosquita Eso es lo que quería Y reventó la máquina Vale hostil Perfecto A ver que me quita Bien A ver Esta me quita Los corazones Que deben ser Y no los otros Ahí va la puta madre Ahora agarremos esto En serio Tengo más Corazones por ahí Así que los agarremos A todos Esta es una buena jugada Agarramos todos los corazones De hecho también Nos podemos meter En esta sala Hacemos así Y nos metemos en esta sala A ver si hay algo interesante A ver ¿Qué es lo que tenés para mí? En serio Últimamente los cofres están No, no, no Pero son Es la sala de jefes No No Tenemos esto Vamos a utilizar una más Y no me acuerdo Si en el jefe había Más de un corazón O un corazón entero Vamos a ver Lo chequeamos en medio En cero coma Ok Tenemos un corazón entero Nos llevamos la cabeza de Guppy Obviamente Que me tienta demasiado Me tienta Me tienta demasiado Pero fuera tentación Creo que me voy a llevar La cabeza de Guppy Vamos a gastar los últimos Y total Aunque también Me podría llevar El otro El tema es que ya La rana anterior La hice con ese Así que Hoy vamos a tratar De hacer el reto 100% Con los ítems Que me da el juego Solamente por eso Para ser Fiel al reto No lo voy a agarrar Yo lo agarraría En arrancó Seguramente Pero acá quiero ser fiel Al reto Y utilizar Lo que me brinda El mismo Vamos a utilizar esto Ah, tendré que utilizarlo Cuando tenía un corazón entero Bueno, no importa ¿En serio? Ah, y ahora tenés lágrimas ¿No? No Ahí tenés No, chabón Dejá de agarrar el gato Ajá Yo lo único que quiero En este momento Sinceramente Es un compañero Un compañero copado Hay que ir acá Algún ítem Una puta mierda Ahí hay Si tuviera en el telepie Lo agarraría Simplemente para sacarlo De la pulpa Ahí está Hacemos así Agarramos esto Y hacemos así Y vos me das ¿Pertro? No, asus Bueno, también me sirve Ahí No Que no Fuera y joda Los cofres Me están dando Un montón De cosas Vamos a ver Este Este me dio algo Normalito ¿Qué hay acá? Vamos a ver ¿Qué es esto? De San Me interesa Vamos a comprar esto Y Le damos más a esto A ver si me da monedas No me dio nada Mierda No importa La maquinita Ya está copada Pero ya tengo Dos mosquitas No hay nada Para las mosquitas Sirve La que te tiró De las patas Además como dije antes Me voy a finalizar Este reto Con la cabeza de Guppy Con todos los ítems de Guppy Vamos a finalizarlo Como Dios manda Al otro reto También me lo finalicé A la legal Entre 7 millones de camillas Porque puede hacer Lo que se te cante Porque continué Con las lágrimas normales Solamente tuve lágrimas Distintas Cuando En la segunda partida Y me morí Un corazón negro Así que me siento satisfecho A ver que tenemos acá Cofre Que tenemos en la sala secreta Boom Enemigos, ¿no? Uy Que buena onda Vamos todavía Vamos todavía Vamos todavía Lo voy a agarrar Porque lo tengo un montón De corazones Hacemos así Y ya está Vamos a entrar acá A ver si hay suerte ¿En serio? Mierda Que porro Moriste Y no me da una llave ¿Cierto? No me da una llave Bueno, está bien Te lo acepto Y muerto Listo Limpiadísimo ¡Va lo hostil! ¡Qué buena onda! Si me da una llave Me meto de vuelta Ahora Vamos a ir al jefe Que no tenemos Nada más que hacer Por acá Que me toca Ay Encima una habitación Chiquita este Bueno, de hecho No es tan malo De hecho es preferible Una habitación chiquita No tiene mucho Para moverse Aunque yo tampoco Pero ya está Muerto Vamos a agarrar esto Me da vida Y la vida Es lo único Que importa sinceramente No tengo ninguna llave Así que No puedo entrar ahí A la siguiente sala Vamos que esto ya está Falta tres habitaciones No más Vamos rápido Y tengo cuatro corazones rojos Esto tiene muy buena pinta Con los giritos de Guppy Nunca me imaginé Estar haciendo esto A la puta madre Ah ya Normalmente están todos Aturdidos por el teclado Pero lo bueno es que Los teclados mecánicos Tienen un sonido hermoso Capaz que más de uno Este intrigado De por qué utilizo teclado Y no joystick Como ya saben Yo soy veterano En el ISAC Y jugaba el ISAC Original ese de Flash Y subí un montón de partidas Jugó un montón de horas Y obviamente Ese ISAC No estaba Compatible para joystick Había una forma De hacer que funcione Con joystick Pero era un puto quilombo Que no tenía ganas de hacer Y bueno Ya me acostumbré A utilizar teclado De hecho Intenté muchas veces Agarrar el joystick Pero no No Es que no podía No me servía Era como Me sentía incómodo Tengo que estar En serio Bueno Se mueren por lo menos Me sentía incómodo Decía no Necesito que el teclado De más cómodo para mí Y sí Me tuve que dar un teclado Por ahora Ustedes no lo voy a tocar Tenemos Yera Por acá Que es interesante Bastante interesante No tengo Llaves Vamos a utilizar Yera En cofres Pero No tengo Llaves Bueno Por lo menos En esta sala Seguramente no me van a dar llave Uy Estos bichos los odio O por lo menos Se mueren de una Ahí tenés Como teoría No estoy disparando En serio En serio Vos me estás vacilando Este juego Este juego Está de broma O sea Me está trolleando Me parece que te da de llaves Pensé que eran rojos O la mano Es la que te da No sé Me da igual La cosa es que no tengo llaves Ese es el problema No No está Mi magic boom room No está De hecho Vamos a utilizar De San Y eso En teoría Me habilita Lo que son Las salas Secretas No me acuerdo Donde había dejado De San Pero vamos a investigar Estas últimas salas Ahí tenés Ahí tenés Perfecto Entramos acá De una Un dabu Dabu hijo de puta Bueno Me das Una pil copada Como Esta Bueno la capa Te voy a decir que no Esto que es Speed up O otra La capa Gracias a una monedita Perfecto Bien No fue del todo malo Haber entrado ahí Así que Continuamos Vamos a buscar esta La voy a utilizar En el jefe Y por lo menos Quiero tener Una llave Una llave Y entro a la tienda Si hay algo interesante De la tienda A bollera Y ya está Tampoco vamos a destacar 200 millones de daño Morite Morite De San Ahí Así que tiras rayos También Ahí está Este copia del adversario Oh Kill Bien 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 Y vos The shadow Es una puta mierda No te voy a mentir Me voy Y la sala secreta Por lo menos Una de las salas secretas Me dio Voy a entrar a la tienda No se te ocurra Abrir ningún cofre Aunque pueden tener llaves Puedo comprar Una llave en la tienda Así que vamos a lo seguro Puedo comprar llave Bien Vamos a comprar esto Y Dame una llave Hijo de puta Bueno Creo que esto Me daba más pastillas Esto es para los Steel Genial Bueno Acá me van a dar llave ¿No? Opa 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 Acá pueden pasar Cosas copadas Nada copado Nada copado Anda A la mierda Opa Genial Este me puede dar llaves Así que Vamos a ver que onda Si Más Más Si Si Uno Dos Tres Cuatro Bueno La puta madre Ya está ¿No? Dame algo Dame eso Dámelo No Dámelo Me voy a gastar todo en vos Me voy a gastar todo en vos Bueno Bueno Aquí 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 Opa 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 No 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 Bueno Da igual Jera Buen momento por utilizarlo Buen momento por utilizarlo Me podría hacer negocios con vos también Hasta que me des una llave Ah no Pero si me pueden dar llave en los cofres Chabón ¿La llave? Sí Ya está La cap Y ya tengo para todos los cofres Qué buena onda Y ya está Nada interesante por acá A vos Vos qué onda Pubertad Ok A ver Nada Bueno nada Sí Monedas Tapiola Ay Boludo Boludo Ay Cómo no lo agarré antes Este Bueno yo que iba a saber ¿Me vas a dar El Magic Muton? No me lo das Gracias Bueno ya que estamos Investiguemos esta Ahí está Y te morís Y Bombas Ok Lo salgo super secret De estar acá Sí Estaba ahí Esto es lo que llamo Buena onda Te voy a reventar Te cumpliste tu función A la mierda Chabón No me dan ganas De ir a la tienda Para ver si había algo Ya que estaba Me compro esto Y esto ¿Por qué no? Me llevo dos trinkets Este también Me convertí en mamá Ahora puedo hacer daño Con otra cosa Mortal Uy casi me hago mierda Con eso de vuelta Y nos vamos Rentable Rentable Y rentable Me salió esta habitación Chabón Ahí boludo Amnesia Muy bien Aunque no creo utilizarla Mucho El cuchillo Porque siempre está detrás mío Voy a utilizar esto Y ya está Una llave Me tiraron Ahí está Opa Opa Y tenemos llave de sobra Ahora ¿Qué es esto? Hermit Vamos de una Sí Compramos esto Compramos las pastillas Compramos las pastillas Bombarkey Si me interesa La cap Si me interesa Esta era La cap Y esto Opa Me salió bien Me salió bien Tampoco tengo tanta cosa Que le afecte la suerte Pero No está mal ¿No? No podemos ver Nada Pero De igual manera Encontré esto Jejeje A ver qué es Herbilia satánica ¿Qué me da? Me llenó todo De corazones Y esta es necronomicon Lo que da daño A toda la sala Y creo que ya estaría Vamos a agarrar esto Para tener más moscas Y listo Encontremos la sala Y listo Encontremos la sala del jefe Esto pinta bonito ¿Liste? ¡Ay! Excelente Entérame acá de una ¿What the fuck? Pero ya no me interesa Ya soy guppy O sea No voy a perder Todos estos corazones Para tener eso O sea No me sale nada rentable Pero nada Aunque se diría En la temática De tener todos los Baitens de guppy Pero no Ni en pedo ¿Estamos? ¡Estamos! Moscas y moscas A ver Hola Guish Me va a dorar Un pedo En un canasto Con mi bola De pelo Gatuno ¡Miau! ¡Ay! Lo peor es que huí Tira Dale que le queda poco Ahí la arañita Me va diciendo Cuanto le queda Aunque abajo También sale la vida Pero también dice El daño que estoy causando Así que está piola ¡130! ¡Perfecto! ¿Qué me das? Bueno Tengo algo que dispara ahora Nos vamos Ahora A la sala final Bien Ahora por lo menos Puedo ver Hacia dónde vamos yendo Bueno No era acá Vamos ahí Guish Haciendo de las suyas Y mis mosquitas ahí Ayudándome Hágame daño Es que ya me da igual Cuando me tiene que dar Igual Me van a matar Pero bueno ¿Modiste? Excelente Excelente Mosquitas No me interesa eso Ahí va Ahí va Ahí va Ay me están quitando Corazones ¡Ay! Cuidado Cuidado Creo que de hecho Ni siquiera le voy a prestar atención A Guish Porque no Quita nada de daño ¡No! Bien corazón Denme Corazones Ahora voy a tener Voy a tener más cuidado Que nunca Ahí me está jodiendo Ahí me está jodiendo Bien Estos están acá Solitos Ahorita Uy Me salvó la protección Bien No llave No quiero llave Quiero corazones No 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 Que esta sala me salve Que Que tengo una cama copada Que tengo una cama copada Por favor Por favor Te lo pido Una cama Cuidado Ay creo que la cagé Fielo Güey El uno Te relojeaba Todos los ítems Puta madre Bueno Vamos a destruir La caca Ay no Ni se puede La concha No Estaba mejor antes Boludo Bueno Para menos Mantengo esto Se me perdió El único ítem Que Ay Estaba copado Boludo Lo único Positivo Es que ahora Tengo más vida Va a estar envidia No No A ver y se digo No no está Mierda no es acá Sabes que me voy Es que me voy No voy a estar perdiendo El tiempo Vamos a buscar a mamá Y ya está En serio Dale Dale Vení para acá Ay arañas Boludo Que pedo Ya no tengo El ítem Copado Vení para acá Tomá Cometelo ¿Te gustó? Ahí Ahí Y encima Tengo el Cerebro El Bob Boludo Odio ese ítem No importa Voy a ganar Lo mismo No voy A perder Ah Encima es lo más fácil Más fácil Siento y comillas Tomá Vamos a hacer así A ver Gira Gira Dice que me dejaron esto Porque si no Daría Ya estoy Están las manos Isaac 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 ¿Se imaginan lo tenso que estoy? ¡Si! ¡Oh my gosh! Agarro esto porque si y me voy. Reto completado. La runa de Algis, deja tu like, chabón, dale, ya saben, 10.000 likes y el día de mañana tendrán otro video de TheBaninoFaceAcasterVirre. Espero que les haya gustado muchísimo, ahora lo que tengo que hacer es desbloquear el siguiente reto que lo tengo bloqueado, voy a investigar como se desbloquea, capaz haga un video mostrando escenas del desbloqueo y ya está y lo vamos a hacer, así que ya saben, 10.000 likes chicos y mañana van a tener otro video de TheBaninoFaceAcasterVirre. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima gente, se me cuida mucho y Poder, Daymar. Ay Dios, maldito gata. Ay Dios, maldito gata. Ay Dios, maldito gata. Ay Dios, maldito gata.